Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase de este módulo, el tema modular. Ya, el día de hoy vamos a revisar la normativa, la ley 29.783, para ir desmenuzando poco a poco qué es lo que tenemos que entender y vamos a ir discutiendo algunas cosas. ¿Ya? Para con esto, nosotros tenemos que ver lo siguiente. ¿Me escuchan todos, por favor? Confirman, se los acabo de enviar. Está en la ley, está en el reglamento. ¿Ya? El día de hoy vamos a ir repasando nuevamente. Recuerden las instrucciones de seguridad, no tener nada de líquidos que se pueda caer. ¿No? Ponder su teléfono y vibrador, verificar el tema de las conexiones y verificar su salida de emergencia. ¿Ya? Nuevamente, hoy día vamos a hablar sobre el tema de auxiliar en salud ocupacional. ¿Ya? De seis a ocho de la noche. Estamos dentro del módulo uno, que es la evolución histórica de la seguridad de higiene ocupacional. El día de hoy vamos a revisar la normativa, la 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley. Sí. Me encanté. ¿Ya? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, puede comunicarse con nosotros. O levantar las manos y me dice alguna consulta, alguna duda, para hacerlo mucho más dinámico que la clase pasada. ¿Ya? Ahora, en tema de la normativa, tenemos lineamientos de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Eso es el objetivo fundamental del tema de salud y seguridad. ¿Ya? El Estado, como ya dijimos, tiene un rol fiscalizador y de control. Ellos van a controlar y van a verificar que todo esto se lleve de la mejor forma. ¿Ya? Va a controlar, ya están las reglas bien claras en las normativas y va a verificar que se estén cumpliendo las normativas y los sistemas de gestión. Y que los sistemas de gestión cumplan con los requerimientos mínimos. ¿Y a quién van a auditar? Van a auditar al empleador. Que su deber es el deber de prevención. En este deber de prevención tenemos que generar un sistema integrado de gestión, ¿no? Ya sea para menos de 20 trabajadores o para más de 20 trabajadores. ¿Ya? Esto de aquí también es obligación de los trabajadores y las organizaciones sindicales velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. ¿Ya? Entonces, tiene que estar presente la promoción y difusión. Promocionar la salud, proporcionar la seguridad, lograr que hay una cultura, ¿no? Difundirla. No solamente me voy a quedar callado, sino informarle a todos mis compañeros y hacer que ellos mismos las cumplan, ¿no? Y cumplimiento de la normativa que existe. La normativa para nosotros es la 29.783 a nivel global, ¿no? El decreto supremo 005-2012. Y también tenemos que ver que dentro de la empresa tienen que estar las políticas de seguridad, ¿ya? El reglamento interno de seguridad tiene que estar dentro de lo que forma parte del sistema integrado de gestión. Está la política, está el reglamento y está el hiper. La clase pasada hablamos de los 10 principios que nos habla la ley. La ley nos habla del principio, ¿no? El primero es principio de prevención, principio de responsabilidad, principio de cooperación, principio de información y capacitación, ¿no? El principio de gestión integral, principio de atención integral de la salud, consulta y participación de los trabajadores, principio de la primacía de la realidad. El día de hoy vamos a hablar sobre estos principios, incluyendo el principio de protección, ¿ya? Todo esto es dentro de la ley. Hoy ya vamos a revisar también la ley, vamos a ir desmenuzándola poco a poco y vamos a ir leyendo algunos artículos y explicándoselos. Vamos a empezar con el principio de prevención, ¿no? Los principales, los principios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo que están en la normativa, ¿no? En el principio de prevención dice la normativa que el empleador garantiza que en tu centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que van a proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de riesgos en la salud laboral. ¿Por qué es esto? Porque existen normativas para tema de maternidad, ¿verdad? Tema de mujer gestante, tema de mujer lactante, ¿no? También tiene que ver con temas biológicos, ¿no? Con temas sociales, ¿no? Entonces tenemos que ver. Este es el principio de prevención. No sé si alguno tiene alguna pregunta o duda sobre cada principio. Vamos a ir aperturando la idea que ustedes nos puedan hacer las consultas. Yo creo que está claro algún ejemplo que podamos tener de tema de prevención. Hay que recordar que es mucho más objetivo, es mucho más veraz realizar trabajos cuando se vaya, antes que se inicie las actividades, ¿no? En la época de programación, de planeamiento, ahí ya podemos hablar de cuál es la prevención, qué equipo ya deberíamos tener antes de iniciar las actividades, ¿no? Cuáles deberían ser los ambientes adecuados para poder, este, empezar a elaborar. Esto lo hace sin, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, ante la llegada de un niño a la casa, empiezan a hacer cambios estructurales, ¿no? Cambios para la seguridad del niño, le ponen una cama ideal, después cuando el niño va a empezar a caminar, ponen protecciones a los diferentes lugares, a los peligros que puede hacer después de ese niño. Si tienes escalera, proteges la escalera para que no se caiga. Si tienes una ventana, le pones una malla, ¿no? Si tienes, este, esquinas o zonas puntiagudas, ¿no? O punzocortantes, las cubres, ¿no? Aseguras las puertas para que no esté revisando sobre algunos lugares donde hay algunos, este, objetos que le pudieran hacer daño, ¿no? Evitas dejar cosas a su, a su alcance. Entonces, esos son principios de prevención. Está previniendo que no pasen algunas cosas, ¿ya? Entonces, ese es el principio, ese es el primero que nosotros vamos a revisar el día de hoy para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Después vamos, este, ir revisando algunas cosas más adelante y donde vamos a poner algunos ejemplos. El principio de responsabilidad, el principio de responsabilidad nos habla de que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. Esto nos dice que, eso es por parte del empleador, él es el que va a asumir esta responsabilidad. Es una responsabilidad económica, ¿por qué? Porque puede haber, este, para la atención, ¿no? La atención, una indemnización al trabajador en caso corresponda, ¿no? En tema legal, ¿no? Es responsable legalmente frente a un accidente. Por eso es importante también que no solamente es, vamos a ver más adelante, que esto viene ligado, esto es por parte del empleador, pero más adelante vamos a ver que hay otras responsabilidades por parte del trabajador, ¿no? Para poder complementar, ¿no? Entonces, todo empleador tiene la responsabilidad, ¿no? De cualquier cosa que suceda a sus trabajadores, generar una respuesta económica, legal o de cualquier índole. ¿A qué se llama esto? No necesariamente va a darle una retribución económica al trabajador, sino que tiene que velar por la atención en caso de una enfermedad o un accidente. Ahora, en muchas situaciones están contratando seguros que se llama un SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ¿no? Pagan su, este, su seguro de salud, ¿no? Su seguro de salud para en que el caso de cualquier enfermedad puedan atenderse, en caso de un accidente también puedan atenderse, ya sea accidente común en casa o accidente laboral en el centro de labores. Entonces, bajo estas dos circunstancias, ya el empleador cumple con esa responsabilidad. Ahora, estas instancias también hacen investigaciones para determinar si ha sido un accidente de trabajo producto de un acto, un acto por parte del trabajador o una condición por parte de la institución, ¿no? Entonces, a razón de eso ya van a haber muchos otros más cambios que pueden dar algún beneficio, un beneficio tanto al trabajador como quizás también si es que ha sido mal manejado por parte del trabajador y o los compañeros y o el trabajador, algunas aseguradoras no aplican para la indemnización del trabajador. Es muy importante estar conscientes de todas las cosas que nosotros podemos hacer. El principio número tres es el principio de cooperación, ¿no? Ahí entran los tres, las tres áreas que hemos visto al inicio, Estado, empleador y trabajador. Ya estamos hablando que estos tres tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Si bien es cierto, es responsabilidad de uno, pero los tres tienen que trabajar de la mano, ¿no? Junto con organizaciones sindicales que establecen mecanismos que van a garantizar una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud. Porque puede ser que el Estado ha emitido las normas respectivas, ha emitido los decretos respectivos, pero no hay un ente fiscalizador adecuado para este proceso. O no es, o se está demorando o en cosas, ¿no? Para eso está la ZUNAFIL, ¿no? De fiscalización. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, también los empleadores tienen que tener su sistema integrado de gestión, en la cual va a ser un tema administrativo y un tema operativo. Y los trabajadores deben ser partícipe de estos procesos. Porque ellos son los que realizan la actividad, ellos conocen cuáles son las actividades, ellos conocen cuáles son las funciones que van a desarrollar, ellos conocen cuáles son las herramientas que van a utilizar, ellos saben los horarios en los que van a trabajar, conocen los lugares, ¿no? Conocen las condiciones de trabajo. Por eso es muy importante que dentro de lo que es el área y salud ocupacional, conozcamos esta realidad, ¿no? Y la organización sindical tiene que no solamente exigir al empleador, porque lastimosamente esto se ha venido muy a menos donde el sindicato se une para irse contra el empleador, ¿no? En este caso, el sindicato debe exigir que se cumpla todo lo que dicen los procedimientos en relación a salud y seguridad y debe exigirle al empleado, al compañero, ¿no? Al trabajador que cumpla con todo lo relacionado a salud y seguridad. Por ejemplo, vemos en muchos casos que personas que han tenido equipos de protección personal, no lo han venido usando porque no era costumbre en ellos y nosotros como compañeros, como órgano sindical, deberíamos exigirle que lo haga. No entra a trabajar si no se pone, pero muchas veces somos permisibles, permisibles con lo que hemos venido teniendo, ¿no? No que esto siempre se ha hecho así y somos reacios al cambio, ¿no? Entonces tenemos que cooperar para que todo se resuelva. Muchas veces hay tema de apoyo directo por parte del Estado, por parte del empleador, pero hay una desidia de parte de los trabajadores y esta desidia puede llevarnos a un problema en relación, en relación a la ejecución. Porque la ejecución de temas de prevención, recuerden una frase que se va a decir mucho en todos los procesos, seguridad somos todos. Seguridad y salud somos todos, porque nosotros tenemos que cuidarnos, ¿ya? Entonces trabajamos con seguridad para no tener ningún tipo de problema. Pasamos al cuarto principio de la información, ¿no? Es brindar información y brindar capacitación. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en los potenciales riesgos para la vida y salud de los trabajadores y su familia. ¿No? La normativa nos dice que todo trabajador, todo trabajador que inicie una relación laboral debe tener en sus contratos cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros a los que está expuesto y cuáles son los procesos, los equipos de protección personal necesarios para ese trabajo. ¿No? Eso ya está dispuesto para que vengan junto con nuestros contratos de trabajo. Y está en nosotros recibir esa capacitación, por ejemplo, no deberíamos trabajar si no nos han capacitado o demostrar capacitación. Por eso es lo que nosotros presentamos una hoja de vida o un currículo vital. ¿No? Demostración que ese personal ha sido capacitado y aún así los trabajos de alto riesgo tienen documentación necesaria como se denomina a un ATS, ¿no? Como se denomina a un ATS para lo que es actividades de trabajo seguro. ¿No? Actividades de trabajo seguro en las cuales el trabajador identifica, identifica, identifican las actividades en las cuales están desarrollándose. ¿No? Entonces nosotros vamos a estar haciendo algunas actividades en las cuales debemos estar conscientes de las cosas. todos los trabajadores que van a desarrollar determinada actividad deben de conocer los pormenores de la tarea, las herramientas a utilizar y el lugar donde van a estar trabajando. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en caso suceda un accidente? ¿Cuáles son las medidas de prevención o los primeros auxilios que deberían hacer frente a los peligros identificados? ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Todo trabajador debe realizar una acción con una capacitación previa, con una información previa, ¿no? Para así evitar accidentes. ¿No? Ese es uno de los principios de información y capacitación que muchas empresas consideran como inducción general a nivel de toda la empresa y hay inducciones específicas para cada función. ¿No? Para los conductores, ¿no? Manejo defensivo, para las personas que trabajan en calderas, trabajos en caliente, ¿no? Para las personas que trabajan en soldaduras, ¿no? Trabajos y capacitaciones específicas en tema de seguridad y salud. ¿Ya? Entonces, eso ya es dentro de lo que es el plan de capacitación también de inducción, o sea, de todo trabajador que ingresa a trabajar con nosotros y o de aquellos que cambien de función porque de repente ingresaste con un puesto y en el paso del tiempo te capacitaste todo, pero te tienen que instruir, te cambiaron de un lugar de trabajo a otro trabajo, tienen que llenar ese documento, que es un ATS, ¿no? Para decir que esta persona ha sido capacitada previa al trabajo, ¿no? Para demostrar que sí se le ha capacitado, sí se le ha dado la capacitación para que no tenga ningún inconveniente. En el tema de principios fundamentales relacionados a lo que es seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar de que todo empleador va a promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la gestión general de la empresa. Por lo tanto, es lo que se busca con esto, que todas las actividades que realiza la empresa, todas las tareas, debes tener incluido el tema de seguridad y salud, ¿no? Por lo tanto, el sistema integrado de gestión debe incluir a seguridad, ¿no? Y con los diversos documentos que puedan ser sustentados y validados a través de nuestra guía de calidad, ¿no? Entonces, es una gestión integral. Desde el puesto más bajo hasta el puesto más alto tiene que ser identificado para poder dar las medidas respectivas. en el sexto fundamento o principio es atención integral de salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Señores, esto es importante porque una de las cosas que nosotros vamos a tener que ver es que muchas situaciones de un accidente o de una enfermedad demostrada e identificada para que pueda llegar a ser un accidente tiene que haber una investigación determinar cuál es el causal de ese accidente. Si sea una condición por parte del lugar de trabajo o de la condición de trabajo o puede ser un acto inseguro ya sea del propio trabajador o de algún otro personal de la empresa para poder determinar porque hay que recordar aquí algo muy importante el factor humano es una de las piezas fundamentales en cualquier situación de accidente en el 80% de accidentabilidad el factor humano está presente. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer es atender a la víctima atender al accidentado o atender aquel trabajador que ha sufrido una lesión o una enfermedad ocupacional que esté dentro del listado de lo que nos menciona la normativa ¿Ya? Que haya sido diagnosticado como enfermedad ocupacional del rubro en el cual yo me estoy desempeñando ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se diga que yo estoy trabajando en una zapatería y que termine intoxicado por un tema de ¿Qué le puedo decir? Por cloro y en mi trabajo no utilizan cloro ¿No? Tiene una intoxicación por cloro pero no es en el centro laboral ahora es diferente si en mi trabajo utilizan esa sustancia y está demostrado que es parte de mi quehacer diario puede hacer que pueda ser una enfermedad derivada de mi labor pero eso tiene que haber sido también sustentado en una identificación de peligros y evaluación de riesgos que es el hiper de la empresa por eso es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de los MSDS que son las hojas ¿No? Los formatos donde nos dicen las sustancias químicas que nosotros manejamos cómo puede ingresar a nuestro cuerpo ¿No? Identificar todo lo que nos puede hacer daño todo lo que nos puede hacer daño cómo podemos controlarlo cómo podemos evitar ese tema hoy por hoy que está muy llegado a nosotros el tema de tóxico o tóxica ¿No? que es cualquier producto que nos hace producto persona o cosa que nos haga daño ¿Ya? Por ejemplo miren en esta imagen estamos viendo que están evaluando una zona posiblemente contaminada miren los trabajadores tienen sus equipos de protección personal tienen sus overoles plásticos sellados sus guantes sus mascarillas sus balones de oxígeno vienen cuatro personas con ellos y hay una persona adicional ahí ¿Eso podríamos permitirlo? No en nuestros centros laborales no puede haber ello no podemos exponer a una persona a un trabajo en el equipo de protección necesaria estaríamos yendo en contra del principio de atención integral de salud ya entonces tenemos que ver ello ahora vamos a tener el séptimo principio que nos habla sobre la consulta y participación el estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones y de los empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materias de seguridad y salud la empresa tiene que presentar informes a la visa correspondiente el estado para los lineamientos y tiene un órgano de control que es la zona fil que está abierto a recibir información directamente de los trabajadores o indirectamente en tema anónimo sobre temas de seguridad y salud de los trabajadores entonces les da la potestad de participación hoy por hoy dentro de las actividades del plan COVID las empresas presentan el nombre de su médico ocupacional de su enfermera ocupacional o de su supervisor de seguridad encargado para que puedan responder directamente directamente las preguntas dirigidas por parte del ministerio sobre cómo se está manejando este tipo de cosas o la enfermedad en tema de prevención del COVID-19 entonces si tenemos acceso a esa situación los trabajadores pueden presentar sus denuncias sus casos sobre si consideran que son vulnerados sus derechos a nivel de lo que es salud y seguridad el principio número 8 que es primacía de la realidad nosotros tenemos que ver que los empleadores los trabajadores y los representantes de ambos vale decir el comité de seguridad y salud en el trabajo y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo van a brindar información completa y veraz sobre la materia de existir discrepancias entre el soporte documental y la realidad las autoridades optan por lo constatado en la realidad a esto vamos con relación antes las inspecciones y las auditorías eran netamente administrativas netamente documentarias pero si mi documentación dice una cosa y mi realidad dice otra ¿no? personas que no tienen capacitación personas que tienen desconocimiento condiciones que no han sido inspeccionadas no hay tema de mejora no se evidencia no se evidencia reuniones no se evidencia inducciones ¿no? ¿entienden? entonces estaríamos hablando que nuestra documentación no es lo suficientemente completa ¿no? y no la entidad supervisora considera que no es verdad lo que estamos diciendo y lo que ellos encuentran evidencia físicamente es lo que van a considerar como real la realidad prima frente a la documentación ya ese es uno de los principios que se está basando en las evaluaciones ¿no? información completa y verás sobre la materia si hay alguna duda lo que lo que se ve es lo que es en otras palabras el principio de protección principio número 9 los trabajadores tienen derecho a que el estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas ¿no? que les garanticen un estado de salud un estado de vida saludable física mental y socialmente en forma continua dichas condiciones deben propender lo siguiente que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de objetivos personales de los trabajadores ¿no? en otras palabras van a proteger ¿no? van a proteger la salud del trabajador ¿no? tanto física mental y socialmente ¿ya? ese es un principio de protección principio de aus ¿no? vamos a hablar sobre la universalidad ¿no? para hablar de este tema la salud es un derecho fundamental por lo tanto es universal donde está escrito o consagrado en la constitución política del Perú para ello el aseguramiento universal en salud es la garantía de la protección de salud para todas las personas residentes en el Perú sin ninguna discriminación en todas las etapas de vida lo cual está sustentado en el ministerio de salud solidaridad conjunto de actos y normas orientados a compensar el costo de la atención a quien la necesite con el aporte de los contribuyentes y del Estado se refiere al mecanismo de financiamiento mediante la compensación de los aportes entre grupos de diferentes edades riesgos enfermedades o segmentos económicos entre nosotros lo que nosotros conocemos como CIS unidad es la articulación de políticas instituciones régimenes procedimientos financiamiento y prestaciones para alcanzar los objetivos contemplados en la presente ley integralidad otorgamiento de todas las prestaciones necesarias para solucionar determinados problemas de salud nosotros vamos a considerar personas que están en planilla tienen atenciones en salud hay personas que no están en planilla tienen atención en el ministerio de salud y algunos optan también por seguros particulares estos seguros particulares pueden ser en diversas clínicas a nivel nacional cada uno tiene pero aún así una de las ley general de salud es que si es que algo nos pasa nos tienen que estabilizar en cualquier institución nos estabilizan y después nos trasladan al lugar al cual pertenecemos por ley general de salud ¿ya? también vamos a hablar del tema de equidad ¿no? equidad en el sistema de salud provee servicios de salud de calidad para toda la población peruana priorizando en la población más vulnerable y de menos recursos para evitar la discriminación por capacidad de pago o riesgo el sistema ofrece financiamiento subsidiado para la población más pobre y vulnerable así como mecanismos para evitar selección adversa esto se va a dar muy claro en lo que es lo relacionado a los programas a los programas de atención que tiene el ministerio ¿no? para las diferentes enfermedades que se presentan a nivel nacional ¿no? es la irreversibilidad los derechos adquiridos previamente al proceso de aseguramiento universal en salud y durante el mismo no deben sufrir ningún menoscabo consecuencia de algún proceso posterior ¿no? entonces si ya recibió tratamiento en uno de los procesos así haya modificaciones va a seguir con este procedimiento ya ha sido otorgado ciertos beneficios dentro de atención de seguridad ya ha sido catalogado ya ha sido evaluado participativo se define como el ejercicio de la ciudadanía en la formulación y seguimiento de políticas de aseguramiento universal de salud ¿no? para que no haya ningún tema de distinción ahora vamos a hablar sobre si bien es cierto la semana pasada hablamos de algunos términos en general hoy día vamos a revisar un glosario de términos que vamos a utilizar en las próximas clases para que ustedes lo puedan entender ¿qué es un riesgo? vamos a hablar de riesgo peligro incidente ¿qué es un riesgo? miren la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud ¿qué tan probable es que suceda algo y qué tanto daño me puede causar? ¿no? si es poco probable ¿no? si es poco daño estamos hablando que el riesgo es mínimo pero si es muy probable y la exposición puede generar demasiado riesgo estaríamos hablando de que un riesgo es alto ¿no? entonces juega dos factores dos factores la probabilidad con el nivel de qué tanto daño puede causar ¿no? entonces eso es el riesgo ¿no? el peligro ¿no? ya hemos hablado el peligro es la fuente situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o combinación de estos ¿ya? entonces peligro relacionado a lo que es la salud de las personas incidente ¿no? suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño y deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad o la fatalidad acá hay que poner en claro ciertas cosas ¿no? mi jornada y el incidente debe ser generado dentro de la jornada laboral tienes una hora de inicio y una hora de final si a la hora de la salida no hay reportado ningún incidente se da por cerrado el día como sin novedad por lo tanto cualquier otro accidente que se reporte después ese día no ha sucedido si te sucedió que te golpeaste el día el viernes en la tarde no lo reportaste no ha habido nada y te presentas el lunes con un dolor en la rodilla por un golpe hay un periodo de dos días que no se sabe que puede haber pasado ¿no? no se puede hacer seguimiento a algo que no ha sido reportado por eso es importante tener suceso el reporte de los incidentes o accidentes actualizados ¿no? deterioro de la salud condición física o mental identificable y adversa que surge y o empeora por la actividad laboral por situaciones relacionadas con el trabajo ojo es deterioro de la salud una persona con el paso del tiempo fisiológicamente hablando vamos perdiendo la visión vamos perdiendo la audición que es normal eso es un menoscabo que va sucediendo en nosotros pero si de repente esta persona relacionada por exposición a un al polvo a una sustancia química le afecta la parte respiratoria y está demostrado que este producto químico le afectó eso es un deterioro de la salud ¿no? estamos hablando de que si este trabajador que fue evaluado y se determina se determina es apto para el puesto laboral porque la evaluación médica preocupacional determina aptitud para tal puesto estamos hablando de que el trabajador no debería tener deterioro de su salud si entra con este nivel debe mantenerse con el tiempo pero si ingresó y el trabajo le hace daño le genera mayores falencias algunos factores de riesgo no han sido considerados no han sido identificados algunos peligros ¿no? y o no se han determinado algunas enfermedades previas que ha tenido el trabajador que a la exposición de ese trabajo puede empeorar ¿no? su salud por eso es importante la evaluación en el tema de perfiles de las evaluaciones médicos ocupacionales ¿no? por eso es importante la labor del médico en la determinación de qué peligros hay qué sustancias hay y cuáles son los perfiles que van de exámenes que van a realizar qué patologías pueden verse empeoradas frente a una situación un ejemplo simple yo sufro de epilepsia puedo realizar diferentes trabajos pero si estoy frente a una computadora y esta computadora hay cambio variable que generen cambio tanto movimiento tanto movimiento que puede ser un trigger o un disparador para que yo tenga una convulsión ¿no? está considerado un factor de riesgo entonces la recomendación es que no que no se exponga ese tipo de trabajo porque puede generarle una convulsión puede realizar otras funciones otras tareas pero no algunas que pueden ponerlo a predisposición a lanzar una crisis en relación a esta enfermedad por ejemplo seguridad y salud en el trabajo va a velar por las condiciones y factores que afectan o podrían afectar a la salud y a la seguridad de los empleados o de los otros trabajadores incluyendo a los trabajadores temporales o personal contratado visitante o cualquier otra persona en el lugar de trabajo este ejemplo es lo siguiente cuando tenemos una unidad de seguridad y salud en el trabajo por ejemplo en un hospital está dirigido a todos aquellos trabajadores del hospital administrativos y operativos ya sean médicos enfermeras sustentrices rehabilitadores personal de seguridad pero los trabajadores de la salud pertenecen a la empresa los trabajadores de la cafetería son una empresa privada diferente y que son una empresa tercera también están bajo nuestra jurisdicción de la ley de salud nuestra empresa de seguridad de igual forma pero nuestros clientes de un hospital que son los pacientes también deben estar considerados dentro de lo que es seguridad y salud pero como cliente no como trabajador como cliente porque están dentro de nuestras instalaciones y aquella persona que viene con el cliente también ¿me entienden? entonces se debe de actuar bajo ciertas características sufre un accidente un cliente dentro de nuestra instalación somos responsables solidarios porque se accidentó dentro de mi instalación porque le sucedió dentro de mi instalación ¿no? entonces por eso es importante ver esa situación y si hay personal contratado practicante todos deben estar dentro de lo que son las consideraciones de seguridad y salud en el trabajo ya no importa tanto el tipo de régimen de contratación ya sea personal nombrado personal contratado CAS o personal por recibo por horarios igual es personal de la institución y si está físicamente dentro del ámbito que va a abarcar ese hospital debe ser considerado dentro de lo que es nuestro este sistema los objetivos del sistema ¿no? para saber quiénes son las personas que están expuestas a determinados peligros y riesgos el desempeño de seguridad y salud en el trabajo busca ¿no? resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para la salud ¿no? buscamos por ejemplo capacitar en primeros auxilios a todo el personal pero pero el 100% a veces no es necesario no es necesario entonces nosotros vamos a ver que esta situación varía si esta situación varía un ratito un ratito disculpen la molestia ya entonces nosotros tenemos que ver el desempeño de los resultados medibles tenemos que buscar objetivos realizables ¿no? buscar llegar a un 80 o 90% de la población que estamos a cargo capacitarlos organizarlos evaluarlos ¿no? hay objetivos que si deberían cumplir el 100% temas de vacunación temas de capacitación temas de inducción ¿no? al puesto temas de elaboración de ATS ¿no? para que no haya ningún problema por parte del trabajador población capacitada población instruida es muy difícil que tengan accidentes bajo esto nosotros tenemos que tener una política de seguridad y salud en el trabajo debemos tener intenciones y direcciones generales de una organización la política de seguridad tiene intenciones que es lo que quiere la gerencia que es lo que quiere la dirección de una organización ¿no? relacionadas con el desempeño a seguridad y salud en el trabajo como las ha expresado formalmente la alta dirección ¿no? queremos ser una empresa líder en salud y seguridad queremos implementar las conductas el tema que el tema de seguridad se base en la conducta de todos nuestros trabajadores que sea una cultura de seguridad lo que propongamos ¿no? y que sea como vimos dentro de los principios de cooperación tanto el alineamiento de parte del Estado el empleador y los trabajadores que busquemos saber esto que es lo que muchos de nosotros dicen todos somos seguridad ¿no? ahora cuando hablemos de una organización va a ser la compañía la corporación la firma la empresa la autoridad o la institución o parte o la combinación de ambas sean o no sociedades públicas o privadas que tienen propias funciones y administración ¿no? recordar el ámbito de la ley dice tanto público privado y aquellas personas de trabajos este particulares ¿no? por su cuenta propia o terceros ya no acaba no es exclusivo para la para la parte privada también es para la parte pública y para aquellas personas que son de tema natural ¿no? vale decir un odontólogo un fisioterapeuta que hace labores en consultorios particulares ¿no? que puede estar desempeñando sus labores un asfitero ¿no? un una costurera ¿no? los mercados ¿no? son compañías son organizaciones son centros laborales que deben de cumplir con las normativas la mejora continua la mejora continua ¿no? es parte del sistema de gestión en este parte del sistema de gestión procede ¿no? es el proceso recurrente de optimización del sistema de gestión quiere decir que vamos a proponer vamos a ejecutar vamos a evaluar y vamos a verificar si cumplió o no cumplió el objetivo y si no cumplió el objetivo vamos a reformular ¿no? vamos a reformular para poder nuevamente presentar las situaciones por lo tanto la optimización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño del sistema global de forma coherente con la política o sea tiene que estar relacionado a lo que dice la política no podemos tener una política que nos hable de A y hacer un sistema de gestión que no vaya acorde a lo que dice todo debe estar alineado para trabajar de la misma forma también vamos a hablar más adelante de lo que es una acción correctiva una acción correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada o una situación indeseable por ejemplo si nosotros vamos a determinar una acción correctiva una acción correctiva puede ser una llamada de atención puede ser una una elevación de un informe ¿no? ¿para qué? para pedir la capacitación o recapacitación o reinducción porque se identificó que ese trabajador no actuaba de acuerdo a las normativas no estaba cumpliendo un procedimiento establecido ¿no? y si es un procedimiento específico lo debe de capacitar su jefe inmediato superior es tarea del área de seguridad hacerle seguimiento a esta reinducción para evitar que ese trabajador se vuelva a accidentar o vuelva a tener un posible accidente ¿no? si es que fuera habrá sido un incidente nada más y si es necesario no solamente hacerlo con un trabajador sino maximizarlo al grupo específico de trabajo ¿para qué? para identificar si es que esto o para ir eliminando las posibles causas de futuros accidentes ¿no? la acción correctiva pasa también por una corrección del lugar de trabajo ¿no? una corrección del área de trabajo ¿no? cambios mejoras en la infraestructura que de repente un cambio que siempre hemos dicho por ejemplo las municipalidades hacen una vereda no pulida una vereda no pulida es áspera ¿verdad? para poder caminar sin ningún problema y es importante que tengamos veredas no pulidas ¿no? veredas no pulidas en zonas donde hay bastante lluvia porque en época de invierno puedes caminar sin temor a resbalarte ¿no? cuando se mojan estas veredas ¿no? absorben y siguen ásperas puedes caminar sin ningún problema hay empresas de diversos sectores de diversos servicios que hacen huecos en las veredas y terminan colocando nuevos paños de cemento ¿no? nuevos paños de cemento pero en esos paños de cemento lo pulen generando puntos de peligro puntos de peligro para los transegundes en época de lluvia ¿no? entonces tenemos que hacer acciones correctivas frente a acciones de seguridad por ejemplo debería haber si es un servicio que brinda un tercero a la municipalidad la municipalidad debería dar el visto bueno en forma de salud y seguridad para la comunidad de que el usuario final no tenga temas de peligro porque tener una vereda pulida pulida genera en épocas de lluvia un peligro para nosotros ¿ya? entonces la acción correctiva es las cosas que nosotros vamos a generar para corregir ese posible incidente ese posible accidente tanto a los involucrados como actos inseguros que puede ser el trabajador o los trabajadores y el tema de cambios para nuestra parte física o de los equipos por mantenimiento por las áreas de mantenimiento ¿no? o los órganos involucrados en la mejora de esta situación ¿qué es un riesgo aceptable? ya habíamos hablado de riesgos ¿no? la probabilidad frente a la gravedad ¿no? ahora vamos a hablar de un riesgo aceptable el trabajo se tiene que desarrollar y vamos a hablar que hay normativas de valores límite ¿no? dice el riesgo aceptable es el riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de seguridad las obligaciones legales son estos documentos que dice valores límites permisibles valores límites permisibles para exposición ¿no? para exposición a ruido por ejemplo para exposición a vibración entonces nosotros tenemos ese es el riesgo aceptable ya cumplió este puede trabajar en un tema de ruido sí pero máximo tres horas máximo una hora no puede trabajar más y con el equipo de protección respectivo según lo que nos dice nuestro lineamiento de valores de límites permisibles para el trabajo tanto relacionado al tiempo como a la cantidad de exposición ya entonces es un riesgo aceptable cuando nosotros hablamos de auditoría vamos a ver que la auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de esta auditoría en otras palabras viene a revisar si nuestro sistema de gestión está cumpliendo con los objetivos si está capacitando a las personas se entera de qué capacitaciones se ha dado y hace evaluación tanto documentaria como de la realidad preguntándolo a los trabajadores tienes documentos de inducción listo quiere decir que has capacitado a los trabajadores en tema auditivo respiratorio entonces vamos a preguntarle sobre el tema auditivo respiratorio al trabajador consideras tú que en tu hiper hay peligro de riesgo disergonómico por vibración riesgos físicos listo consideramos esto vamos a revisar cuáles son tus medidas correctivas cuáles sus controles cuál es tu chequeo de cantidades de que el trabajador se esté exponiendo a esto pero tienes tus controles horarios tus rotaciones de personal entonces la auditoría es revisar lo que ya está propuesto en el papel con evidencias ya con evidencias tanto de prima realidad como documentarias que es un accidente de trabajo un accidente de trabajo es todo suceso repentino algo que apareció de un momento a otro que puede venir o sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo o que produzca el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez o la muerte eso es un accidente de trabajo pero recordar que los accidentes de trabajo se tienen que reportar el día que sucedieron porque muchos de nosotros nos vamos a decir desde hace un año me duele desde hace un año pero ¿por qué no lo reportaste antes? porque no existía han pasado sacas tu cuenta hace 60 60 semanas ¿no? 60 semanas que tú refieres un hecho o un accidente ¿no? el accidente se tiene que reportar el mismo día que me resbalé que me golpeé con tal herramienta ¿no? que me produjo un dolor al hacer esta actividad ¿no? entonces tiene que ser reportado para que haya una atención inmediata recuerden en el tema de salud las atenciones tienen que ser inmediatas y el tiempo pasa la recuperación va a ser más larga por eso es que está dentro de los de los de los reportes que tiene que ser reporte inmediato frente a cualquier incidente o accidente de trabajo para poder brindar la atención de salud inmediata ¿ya? entonces tenemos que tener en cuenta eso ¿no? entonces si bien es cierto nosotros no somos la cabeza del área de seguridad no somos el ingeniero no somos el médico no somos el enfermero no somos el equipo en general somos vamos a ser soporte en la parte de información en la parte de capacitación en la parte de formación en la parte de ejecución de algún instrumento por parte del área de seguridad pero tenemos que conocer y saber reconocer e identificar todos los peligros a los cuales se está expuesto un trabajador ¿no? ambiente de trabajo el ambiente de trabajo está constituido por todo el entorno o la suma total de aquello que rodea y que afecta y que condiciona de manera especial las circunstancias de vida y de trabajo de las personas del centro de trabajo y de la sociedad en su conjunto ese es un ambiente de trabajo porque puede ser puede ser que por ejemplo hay trabajadores recolectores porque es una función recolectores de residuos que están haciendo su trabajo o carpinteros que están haciendo su trabajo al lado de las vías férreas o al lado de lo que es una una empresa metalmecánica o una empresa que transporta residuos químicos y estos trabajadores alrededor se pueden exponer un ejemplo claro son aquellos pintores de vehículos que lo realizan en la vía pública muchos de ellos no utilizan el equipo de protección personal pero toda esa pintura que se esparce en el ambiente afecta a las personas que están alrededor esas pinturas esas soldaduras genera esas circunstancias nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que nos pueda brindar a nosotros un peligro no solamente del trabajo sino del ambiente y ese es un claro ejemplo que ha visto el ministerio en relación al peligro que tenían nuestros alumnos en los colegios y hay normativas para ahora tener toldos para protección de la luz ultravioleta y del sol a nuestros niños entonces el ambiente de trabajo es eso no solamente mi mesa mi silla las paredes la luz también es el ambiente en sí dónde está ubicado y qué tanto me puede afectar al trabajador condiciones del ambiente de trabajo acá vamos a ver todos aquellos que influyen directamente aquellos elementos agentes factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores es importante que nosotros identifiquemos identificemos cuáles son los agentes contaminantes todos los insumos elementos herramientas que no reúnen las condiciones necesarias son muy pequeñas factores ambientales factores que van a condicionar mi tipo de trabajo control de riesgos ocupacionales significa la eliminación de los factores de riesgo ya están controlados los riesgos cuando nosotros hablamos de identificar peligros evaluar riesgos y el último es y per se controlar estos controles significa que ya con estos controles vamos a eliminar los factores de riesgo o a su reducción en un nivel que no constituya riesgo para la salud de los trabajadores por ejemplo hoy en día tenemos los pediluvios para desinfectar los zapatos una persona en la puerta un personal entrenado un personal de enfermería te coloca desinfectante en gel en tus manos para limpiarte te toma la temperatura para que que busca que una persona que esté que esté con fiebre no ingrese al lugar una persona con sus manos con sus pies contaminados de lo que viene de afuera no entre al lugar una persona que está con las manos contaminadas evite tocar a los demás sitios que no están contaminados ¿no? control de riesgos ocupacionales le llamamos así porque toda persona que ingrese a un centro laboral hoy por hoy que viene de la calle es un problema si tiene alguien dentro del trabajo tiene síntomas de tos fiebre hay que controlarlo y remitirlo a que vaya a atenderse donde un médico para que el médico le diagnostique si es una enfermedad contagiosa o no un ejemplo claro de este tipo de cosas básicas en tema de virus es el tema de la conjuntivitis ¿no? un niño va con conjuntivitis al colegio porque su mamá lo llevó su papá lo llevó y a los dos días ya hay tres cuatro cinco niños con conjuntivitis porque es un virus que se va regando porque me toqué las manos porque no me he lavado las manos porque estoy tocando diferentes circunstancias puede verse afectada la salud de las demás personas ¿no? entonces hay que controlar ¿cómo controlamos los riesgos? la eliminación de los factores de riesgo en el tema de lo que les dije del colegio ya evitar la exposición al sol para evitar y los rayos ultravioleta ya listo ¿qué hay que poner? un toldo ese es mi control de riesgo ocupacional y o generar que las clases de educación física por ejemplo sean programadas las primeras horas del día o pasado el mediodía no debe haber clase de educación física entre las 10 y las 2 de la tarde que es el punto donde más sol genera no es por tema de las demás personas sino para no exponer a los chicos las clases de educación física deberían ser en horarios vespertinos las primeras horas ¿por qué? porque el sol es mucho más fuerte entre las 10 y las 2 de la tarde entonces va a haber ciertas condiciones para ello ¿no? es detección descubrir la existencia de un daño que no se encuentra en forma evidente para eso para eso por ejemplo nosotros identificamos que está oliendo gas o no ¿quién es esta personita que nos dice huele a gas anda a verificar la cocina? ¿sí? nuestra madre porque a veces nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta el gas tiene un olor característico para que sea identificado ¿no? hay normativas para darle ciertos ciertos aromas a los gases para poder identificar cuando hay fuga ¿me entienden? entonces detector es importante determinar la existencia de un daño que no se encuentre en forma evidente el detector de metales que utiliza el personal de seguridad para evitar que las personas ingresen con algún mental o que pueda producir daños a terceros ¿no? la detección es importante para evitar el peligro para las demás personas enfermedad relacionada al trabajo ¿no? es un daño a la salud un daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo o puede ser intensificada por esta ya lo hablamos al inicio yo llegué sano la demostración está en mi evaluación médico ocupacional y la exposición a este trabajo es lo que me está causando esto considerando que tiene un solo trabajo hay personas que tienen diferentes trabajos trabaja en este lugar trabaja en otro lugar entonces hay que evaluar qué exposición tuvo aquí y qué exposición tuvo allá hay que recordar que todos los lugares no tienen las mismas condiciones ¿no? entonces para ver esto también hay que evaluar dónde vive qué cosa es lo que consume en el lugar donde están ¿no? en algún momento habían este algunos trabajadores que se habían contaminado con mercurio con mercurio pero ¿qué había pasado? esos trabajadores habían llegado a esa localidad y habían empezado a comer mariscos obviamente que el consumo de este alimento iba a subir su nivel de mercurio en el cuerpo pero pero ellos lo adosaron al trabajo que estaban desempeñando pero estaban desempeñando labor de seguridad labor de seguridad en una empresa aurífera dedicada al oro y decían que ellos estaban expuestos al mercurio ¿no? entonces aquí es muy importante determinar el trabajo o la tarea que está desempeñando el trabajador si es un trabajador de seguridad no tiene exposición directa al material que ellos estaban mencionando y trabajadores que tienen relación directa no presentaban síntomas relacionados a ello entonces al hacer la investigación determinaron que era por el consumo alimentario de lo que venían cambiando eran personales que no eran de la zona no estaban acostumbrados y empezaron a consumir bastante tipo de alimento ¿no? y elevó sus valores normales en ellos entonces no su función no era realizar esa actividad recuerden que dice es un daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo o puede ser identificadas por esto intensificadas por esto ¿no? entonces tenemos que ver esa situación muchas personas también han comentado otro ejemplo el tema de las várices ¿no? las várices no son son enfermedades relacionadas al trabajo pero no es una enfermedad ocupacional miren ahorita vamos a ver las diferencias las várices pueden ser que un trabajador sea personal de seguridad que tiene que estar parado todo el día que esto puede intensificar la enfermedad que ya tenía el trabajador ¿no? la enfermedad que ya tenía el trabajador entonces al trabajador tener esta enfermedad y estar parado por esto de pie va a generarle malestar y va a generarle dolores ¿no? pero no es una enfermedad ocupacional puede aumentarlo sí por eso es importantísimo identificar cuáles son los riesgos de un trabajador que está de pie si ya tiene una enfermedad previa de várices y está de pie le va a acrecentar esa patología por lo tanto una persona con várices no debería estar expuesta a ese tipo de trabajo por lo tanto en la actitud laboral debería estar condicionado ¿no? está apto o no está apto para el puesto laboral o está apto con restricciones ¿cuáles serían las restricciones? uso de medias antibáricas personales chequeo con su médico ocupación con su médico personal al menos cada seis meses para ver cómo va la evolución de su enfermedad ¿no? entonces tenemos que ver esas circunstancias ¿no? enfermedad ocupacional término que se utiliza para definir las enfermedades relacionadas al trabajo si es que el trabajo te hizo eso pero si solamente intensificó es relacionada al trabajo ¿ya? enfermedad profesional enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad laboral y de carácter legal por ejemplo mucho se dijo en algún momento que las empresas mineras los trabajadores generaban sí o sí enfermedades pulmonares ¿no? entonces eso está considerado una enfermedad profesional ¿no? entonces para poder determinar ello nosotros en el Perú tenemos un listado de enfermedades ocupacionales en las cuales vamos a poder determinar o diagnosticar ello y eso ¿quién lo hace? el médico el médico determina si es la enfermedad ocupacional o no pero para poder llegar a esto tenemos que tener muy fundamentado e interiorizado lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos porque muchas veces hemos dicho no, no es una enfermedad ocupacional pero no sabemos a qué producto se estaba expuesto ¿no? y muchas veces el profesional ha dicho no, es una enfermedad porque no es producto de esta exposición ¿no? hay que saber a qué estamos expuestos hay que saber qué enfermedades me puede causar tal producto si no utilizo ¿no? minimización recordar en tema de seguridad la primera opción siempre es la instrucción la capacitación ¿ya? no hay ningún problema nosotros tenemos en el Perú un listado de enfermedades profesionales en la relación de todas y cada una de las enfermedades profesionales vigentes en el Perú aprobadas en la resolución ministerial 480 del año 2008 que aprobó la norma técnica sanitaria número 68 del Ministerio de Salud donde nos dice en su versión 1 y en el que es parte de la Dirección General de Salud de las Personas nos habla de la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales esa es la guía base obvio obviamente este año ha sido anexada una más ¿no? este año ha sido anexada una más medicina ocupacional la especialidad médica que busca controlar los factores de riesgo ocupacionales así como de diagnosticar y tratar precozmente los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores por ejemplo si hay una presentación de 2, 3, 4 casos de temas respiratorios en determinado lugar se acentuará la evaluación del lugar y se determinará la rotación de estos trabajadores para evitar la exposición eso es trabajar en primera instancia para que no llegue a mayores la enfermedad ni los trabajadores o puedan ser tratadas inmediatamente recordar que hay un precepto muy claro entre el tema de salud y enfermedad enfermedad diagnosticada en las primeras etapas posiblemente se cura o se evita las complicaciones posteriores pero el médico no va a saber no va a saber de una enfermedad que no ha sido reportada que no ha sido reportada por eso es importante informar sobre las diferentes situaciones a las cuales nosotros nos exponemos ¿ya? el médico ocupacional no es un adivino necesita información por parte de los trabajadores y esa información la recopilan de lo que son las evaluaciones médicos ocupacionales ¿no? de las atenciones que se realizan en los tópicos ¿no? de la información de descansos médicos que llega a la empresa ¿no? para poder saber si es solamente de determinadas áreas de hacerle investigaciones y correcciones pertinentes para esto también vamos a tener lo que son las pólizas ¿no? los llamados seguros ¿no? los más comunes en los temas de trabajo son SCTR es el más común es el documento que sirve para demostrar la validez de un contrato en seguros bolsa y en otros aspectos que pudiera causar daño en el que aparecen las condiciones características y cláusulas del contrato vuelvo a repetir el SCTR tiene condiciones tiene ciertas características y cláusulas que ya se las he ido mencionando el accidente para que sea válido tiene que ser o para que se cumpla el tema tiene que ser en horario laboral tiene que ser realizando las funciones propias del trabajador deben ser funciones que el trabajador haya sido capacitado ¿no? previamente entonces aquí si es que no ha habido indicando de que no haya habido un mal manejo en la atención médica oportuna por eso no es recomendable hacer reducciones ¿no? ah se te movió el dedo ya yo te lo como o su compañero no porque un mal movimiento puede ocasionarle mayores males a ese trabajador que es un riesgo ocupacional es la probabilidad recuerden un riesgo es una probabilidad frente a la a la gravedad de algo ¿no? ese era un riesgo pero ahora riesgo ocupacional es la probabilidad de daño a la salud por la exposición de riesgos ocupacionales es la probabilidad que algo me pase frente al riesgo de mi trabajo ese es un riesgo ocupacional probabilidad de daño que tan probable es frente a la exposición a los factores de riesgo ocupacional probabilidad frente a los factores de riesgo seguridad ocupacional ¿no? acá se va a ver directamente la especialidad destinada a identificar reconocer evaluar y controlar las causas y o peligros que puedan ocasionar los accidentes de trabajo ¿no? y en especialidad destinada a identificar reconocer evaluar y controlar las causas miren no solamente pone identificar peligros sino identificas reconoces evaluas y controlas las causas y peligros que pueden ocasionar los accidentes de trabajo ¿no? entonces la primera persona que hace seguridad en nuestra vida son nuestros padres nuestros padres son los que identifican los posibles peligros reconocen cuáles son los posibles peligros evalúan los peligros para nosotros y ven los mejores controles posibles ahí es cuando se dice que papá o mamá nos dio una chompa para que no nos resfriemos lleva la chompa para que no te resfríes porque va a ser frío más tarde no, ayer ha salido sol el problema hoy día me salí sol hoy día hizo frío ¿no? y estás estornudando esta persona invirtió en prevención porque ya había identificado había reconocido que todavía estamos en un cambio de clima ha evaluado la extensión y puso el control para que te pongas una chompa pero tú no hiciste caso la tasa tasa es el número de casos de una enfermedad o evento que aparecen en un intervalo de tiempo esto ya son informaciones en el manejo de cuando nos llegan ciertos reportes ¿no? la tasa de incidentes la tasa ¿no? esto va a ser número de casos sobre número de trabajadores ¿no? es un caso entre mil trabajadores es uno en mil veinte casos entre mil trabajadores ¿no? veinte en mil estaríamos hablando de dos en cien ¿no? entonces ahí se dan las tasas de qué tan propenso es la presentación de casos de alguna enfermedad hay bastantes enfermedades osteomusculares hay bastantes accidentes músculos esqueléticos hay golpes ¿no? hay presentación eso le llaman tasa el número de casos ¿no? que aparecen en un intervalo de tiempo y te van a decir todavía ¿pero en qué frecuencia? listo esto es el número de casos que se presentaron el primer semestre el segundo semestre o el primer trimestre depende cómo quieres separar tus datos ¿no? pero esa es la tasa cuántos casos se presentan frente a un determinado número global ¿no? es algo que nosotros hemos escuchado ahora últimamente dice de cada mil peruanos diez se enferman con COVID y de estos diez tres de cada diez que se enferman tres son adultos mayores ¿no? esas son las tasas ¿ya? para que más o menos tengamos en cuenta cómo presentan los casos el trabajador o trabajadora una persona que de forma voluntaria presta sus servicios remunerados en un centro de trabajo o bien como trabajador independiente ¿sí? porque nadie nos obliga a ir a trabajar firmamos nuestros contratos voluntariamente aceptamos las condiciones económicas que nos han presentado o que nosotros hemos exigido dependiendo de sea el caso ¿no? eso es muy importante trabajador infantil o trabajo infantil es toda actividad desempeñada por una persona menor de catorce años en edad de modo permanente o en tiempo determinado ¿ya? es en base a la edad menor de catorce años es trabajo infantil ahora dentro de todas esas actividades salud y seguridad hace proceso de vigilancia ya identificaste tu línea base cómo están los chicos ahora hiciste tus escámenes médicos ocupacionales ¿no? ya hiciste un corte de inicio y a partir de ahí identificas cuáles son los grupos de riesgo qué es lo que te sale en tus exámenes y a partir de ahí vas a hacer un proceso de vigilancia el proceso de vigilancia consiste en la identificación análisis y interpretación y difusión sistemática de datos recolectados generalmente por métodos que distinguen por ser prácticos uniformes y rápidos que sirven para observar las tendencias del tiempo lugar y personal vas a ir viendo cómo están los chicos que trabajan en tal lugar en tal lugar en tal lugar en los diferentes lugares de tú en la empresa donde tú laboras ¿no? cómo va su salud cada cierto tiempo ¿no? presentan algunos casos lo ideal es que todo trabajador se presente en óptimas condiciones de salud al inicio de su jornada laboral al inicio de su jornada laboral ¿ya? van a observar las tendencias en el tiempo cómo ha ido la salud de ese trabajador si en este tiempo se ha presentado continuamente o ya hay determinados que nos dicen que después de tres semanas cuatro semanas realizando alguna actividad ya empiezan a presentarte ciertos dolores por lo tanto pueden recomendar rotación de personal por eso es que salieron en determinados momentos las jornadas atípicas ¿no? que hacen algunos servicios de 21 por 7 que ya está normado dentro de lo que es este algunos sectores como el dinero no puedes trabajar más de 21 días por 7 días ¿no? 21 días trabajados por 7 días de descanso ¿no? no puedes algunas empresas tienen normados estos procesos de 15 por 15 ¿no? algunos en construcción de civil es mucho más amplio que puede llegar a 39 por 7 ¿no? entonces hay ciertas tendencias en estos procesos ¿no? puedes hacerlo en forma grupal de un grupo de trabajo o puedes hacer vigilancia específica de grupo de personas con ciertos riesgos ¿no? personas que tienen diabetes ¿no? personas que sufren de hipertensión en tu empresa personas que tienen problemas de oído problemas respiratorios ¿no? entonces o tienen exposición a estos factores ¿no? las personas que manejan maquinarias pesadas ¿no? hay que controlar su peso controlar su hipertensión ¿no? para ver que en el tiempo no vayan cambiando porque hay algunos puestos que son que son de sedentarismo o sea que paran sentados que el trabajador con el tipo de alimentación que recibe puede subir considerablemente de peso ¿no? por eso es como dice ¿no? con aquellos datos pueden observarse y anticiparse a los cambios ¿no? que requieren acciones oportunas como la investigación o la aplicación de medidas de prevención y control ¿no? entonces estar un paso adelante ¿no? no sé si ustedes recordarán esto es algo muy materno ¿no? el tema de vigilancia siempre la mejor persona que hace vigilancia en seguridad y salud de las personas es la madre ¿no? cuidado te vas a caer de ahí no te cae ¿no? ponte tal cosa ponte tal otra ¿no? preocupándose por nuestra seguridad y por nuestra salud ¿no? lávate las manos antes y después de la comida siéntate bien ¿no? son recomendaciones para la indicación y de nuestro cuidado ¿no? por ejemplo miren acá vemos están haciendo prácticas de tiro ¿no? están haciendo prácticas de tiro ¿y quién está soportando? miren ese puesto de trabajo y mucho más aún en la parte posterior ven que si esos disparos pasan hay ventanas hay lunas no hay nada que va a soportar no hay nada que va a soportar el paso de un disparo se puede lesionar este trabajador puede lesionar ¿no? entonces estamos hablando de muchas disvarianzas ¿alguna pregunta acá? Katia Nancy Belisa Melisa Olga ¿alguna pregunta? ¿ya? estos son más que todo la terminología que vamos a utilizar más adelante para que ya pueda estar explicada si tienen alguna duda alguna pregunta me la escriben en el chat ¿ya? nosotros a ver ¿listo? vamos a revisar también una presentación adicional que las van a publicar el día de hoy ¿ya? esta presentación es la siguiente que es relacionada a un tema más que todo de impacto muchas veces cuando nosotros entramos al área de salud y seguridad este como actor social que somos supervisores que somos ¿no? que tenemos poca experiencia en este en este ambiente a todos nos ha pasado el área de operaciones el área de producción se preocupa más por los costos económicos entonces nosotros tenemos que hablar sobre costos de la salud ocupacional cuando hablamos de costos de la salud ocupacional nosotros vamos a ver lo siguiente nos preguntamos ¿qué factores pueden influenciar en la salud de los trabajadores de esta empresa? ¿cómo puedo hacer para lograr recursos económicos para el área de salud ocupacional? porque muchas veces las empresas nos contratan ya listo contratamos el personal listo ya cumplimos con la normativa pero tengo que yo identificar los peligros y los riesgos ¿no? y evaluar los riesgos de todos los puestos de trabajo o sea tengo que realizar un hiper entonces muchos de nosotros que no conocemos la realidad de la empresa tenemos que empaparnos de eso primeramente debemos realizar una revisión documentaria del manual de operaciones y funciones de la empresa para saber cuáles son todos los puestos laborales y hacernos las preguntas si realmente conocemos cuáles son las actividades de cada puesto laboral y si conocemos las condiciones que están desarrollando ese trabajo ¿no? entonces mi pregunta es ¿qué factores puede influenciar en la salud de los trabajadores de la empresa? ya desde ahí yo ya estoy haciendo mi trabajo en salud y seguridad ahora tú eres un adulto pero cuando tú llamas a esta gran persona y recordar esta frase madre solo hay una tú lo llamas para saber cómo está y lo primero que te pregunta ella es hijo ¿ya comiste? hijo ¿ya saliste del trabajo? hija ¿estás bien? porque sabe y se preocupa por nosotros ahora después de que ya hice todas mis averiguaciones y todo encontré los factores hice mi hiper ¿cómo puedo lograr recursos económicos para el área de salud ocupacional? ¿para qué? para generar los controles ¿no? para poder generar los controles ya sé lo que necesitan mis trabajadores ya sé cómo debo de controlar ya sé que está expuesto entonces tengo que generar controles para eso necesito recursos hasta para los papeles hasta para las hojas los tableros ¿no? y ¿qué documentación debo de presentar para sustentar esto? ¿cuáles son las normas en que debes sustentar esta realidad? por eso es importante revisar la normativa si bien es cierto la 29783 nos da un gran paso pero ya hemos revisado ciertas normativas ya hemos hablado de valores mínimos permisibles listado de enfermedades ocupacionales que existe en el Perú hemos hablado de el reglamento interno de seguridad entonces yo debo ya ir buscando la documentación que yo necesito ¿no? y saber en qué rubro estoy desempeñándome no vaya a ser que encuentre normativas que son que son aplicables para el sector minero y yo estoy en el sector agroindustrial o estoy en el sector de comunicaciones por eso es importante que yo revise muy claro cuáles son las normativas que van a estar evocadas a mi sector ¿no? entonces para no tener ningún tipo de inconveniente ¿no? para poder tenerlo mucho más claro son preguntas básicas que nosotros nos vamos a hacer ¿no? ya hemos visto la normativa ¿no? la 29.7.8.3 están en todos sus títulos hoy día hemos visto ¿no? los principios que era el capítulo uno ¿verdad? el título preliminar que hablaba de los principios hoy día hemos revisado los principios más fundamentales ¿no? está el decreto supremo ¿no? que es el reglamento y está la ley 30.22.2 que es la modificación que sufrió esto en el año 2014 ¿no? esto está estructurado y si ustedes ven después de haber leído los principios ahora vamos a tener claro que los demás capítulos son iguales dice objetivos objetivos política nacional política nacional en el título 13 tiene el sistema nacional de seguridad listo esto es a nivel macro a nivel nacional a nivel regional a nivel local para las instituciones pero a partir del capítulo 4 vamos a ver que habla sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo habla en el capítulo 5 de derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores y bien es cierto hemos hablado al inicio de los principios básicos ya aquí los van a nombrar y estructurar específicamente vamos a hablar vamos a hablar en el capítulo 7 en el capítulo 6 disculpen sobre la notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como debemos notificar al estado ¿no? su prevención y fiscalización y sanción de las actividades sectoriales eso en referencia a la ley pero en referencia al reglamento nos habla del sistema de gestión nos habla de los derechos y obligaciones de los trabajadores información de accidentes de trabajo ocupacional y en el último capítulo nos habla sobre las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo ¿no? muchas veces nosotros dependiendo del sector podemos hacer trabajo multidisciplinario lo puede hacer el ingeniero el médico ocupacional el enfermero ocupacional o cualquier otro profesional que esté ligado al área de lo que es seguridad dependiendo de cómo lo quiera organizar ese sistema de gestión ¿no? de acuerdo a su política y en el caso de nosotros en el caso de auxiliares en este tipo vamos a apoyar en toda la parte operativa como les dije en las inspecciones en las revisiones en las capacitaciones en las inducciones tenemos que empaparnos de la información del sector donde estamos laborando ¿no? ya más desmenuzado esto es la prerrogativa a lo que ustedes van a revisar ya les pasé a todos ustedes por interno interno en el de mensaje de chat la normativa la ley y el reglamento ahora cuando nosotros hablamos de salud ocupacional vamos a tener como cabeza al médico la normativa dice que el médico ocupacional es cumple un rol estratégico ¿ya? aquí les estoy citando a Oscar Eduardo Vera Romero ya esta presentación recién se la van a estar llegando hoy o mañana a ustedes la presentación anterior ya la deben tener ¿ya? el rol estratégico del médico dentro del sistema de gestión de salud ocupacional y a través de ello también vamos a sacar que puede ser para cualquier profesional que estamos dentro del sistema el profesional primero debe ser humano debe tener conocimiento médico debe tener conocimiento legal debe tener conocimiento económico y social esos son los el rol estratégico del médico y esto nos lo dice ¿quién? Oscar Eduardo Vera Romero en un estudio que él realizó sobre este tema una investigación donde dice que hay responsabilidad directa en la implementación de políticas y programas de salud ocupacional basados en los códigos de ética nacional e internacional por lo tanto las cualidades que debe tener el profesional en el caso de los documentos mínimos del que debe tener la documentación necesaria la empresa según nos pregunta Olga es la política de la empresa en factores salud y seguridad eso lo genera la dirección debe tener un sistema integrado de gestión básico que podría ser solamente tu plan anual de salud y seguridad en el cual debe incluir un hiper un reglamento interno de seguridad ¿ya? ese tipo de cosas y tu plan de anual de capacitación esos son los básicos que debes tener y si es de menos de 20 trabajadores vas a tener un supervisor que va a manejar esto y es más de 20 trabajadores esto va a estar dirigido y aprobado por tu comité de seguridad eso lo vamos a ver más adelante pero muy buena pregunta en relación a lo que es este hola carrizales porque esos documentos mínimos son los documentos que vas a tener que presentar ¿no? vas a tener que presentar y en algunos casos tienen que ser visibles frente a cualquier inspección ¿ya? la experiencia previa la capacidad y habilidad que debe poseer dice administrar un programa médico ocupacional que incluya todos los trabajadores o sea todos los puestos laborales deben ser absorbidos asesorar a la dirección de la empresa y a los trabajadores en el campo médico yo asesoro al trabajador pero también debo asesorar a los a los directivos indicándoles cuáles son los peligros y riesgos que están expuestos los trabajadores ¿ya? conocer los informes médicos por accidentes de trabajo para poder tener un antecedente de esto recomendar acciones sobre incapacidades laborales ¿no? sobre alguna situación de que el trabajador que el trabajador no esté capacitado para realizar tal función vale decir si es que hay la presentación e información de que una trabajadora está embarazada y que su puesto laboral pone en riesgo su estado gestacional se va a recomendar el cambio de función laboral si un trabajador está con alguna enfermedad no ocupacional sino personal ¿no? estamos hablando de una enfermedad concomitante o una comorbilidad por ejemplo en este caso de la pandemia los médicos ocupacionales han recomendado quienes van a hacer teletrabajo quienes son los que todavía no pueden regresar a la actividad laboral ¿no? bajo una normativa que es la 448 con sustento informal en el cual que dice aquellas personas con más de 30 de IMC todavía no deben regresar a trabajo con posibles problemas respiratorios no deben hacer trabajo presencial ¿no? con problemas cardiológicos tampoco ¿no? entonces ahí tiene su tabla que dice la normativa y el médico tiene que recomendar que tales personas no van ¿no? porque son propensas a tener la enfermedad ¿ya? apoyar al departamento legal de la empresa al presentarse a algún litigio laboral para sustentar para sustentar el tema de factores de riesgos en salud hemos identificado los peligros y hemos evaluado los riesgos en base a las normativas legales vigentes recordar que una empresa como nos preguntó este Olga nos dice ¿cuáles son los requisitos mínimos documentarios para una pequeña empresa? para todas las empresas hay requisitos mínimos pero conforme hay mayores puestos de trabajo mayores peligros mayores cambios de rubros hay ciertos rubros que te exigen mucha mayor documentación mucha mayor documentación ahora si yo soy una empresa pequeña no soy una empresa minera ¿no? pero le voy a brindar servicios a esa empresa tengo que ponerme a nivel de la evaluación de esa empresa ¿ya? para poder entrar sin ningún problema porque el médico ocupacional de esa empresa ¿no? el área de seguridad de esa empresa nos va a exigir a nosotros un estándar un estándar de acuerdo a lo que ellos manejan por eso es que muchas empresas de terceros que brindan servicios de alimentación a empresas mineras metalúrgicas algunas de construcción civil grande tienen estándares mucho más altos mucho más altos que una empresa alimentaria a nivel común de de la de la avenida o del del llano por llamarlo así entonces ¿qué hicieron? préstame tu tu plan de capacitación lo mandaron pero lo trajeron porque su realidad es otra su realidad es una compañía minera no es en un colegio los riesgos en una minera y un colegio son distintos pero tú le pediste es solamente para el comedor nada más entonces lo copiaste y no te y dijiste no acá hay controles muy caros acá hay controles muy altos no lo voy a hacer ¿por qué? porque te estás copiando de una realidad que no es la tuya por eso es importante saber en qué sector vamos a trabajar ¿ya? tenemos análisis económico en las empresas es bueno leer para nosotros ¿no? esto está disponible en esta dirección ustedes lo pueden buscar en el documento en PDF sin ningún problema nos habla y me interesó bastante este cuadrito ¿cómo yo puedo sustentarle a alguien? ¿no? no sé si a ustedes les ha pasado que hemos querido algo y muchas veces papá le sustenta a la mamá cómo lograr tener tal cosa o papá le sustenta a la mamá cómo hacerlo estamos hablando de un pequeño grupo familiar pero en la empresa tenemos que sustentarle decirle la seguridad y salud en el trabajo ¿no? si no hay la presencia de esto va a haber bajas por enfermedades va a haber invalidez o va a existir accidentes mortales ¿no? entonces si nosotros tenemos menos riesgos para la salud y la seguridad mejores oportunidades para la rehabilitación o sea no vamos a tener bajas por enfermedad pero hemos mejor adaptado a los procesos del trabajo personal más motivado mejora de habilidades tener salud y seguridad esto es lo positivo frente a lo negativo de no hacer caso a estas situaciones puede haber esta situación y si tenemos a nuestro personal sano y seguro va a haber un mejor rendimiento en la empresa va a haber menos interrupciones en el proceso de trabajo menos reclamaciones por responsabilidades legales obviamente entonces al hacer un trabajo de prevención al hacer un trabajo de prevención en seguridad y salud en el trabajo vamos a darle un beneficio a la empresa y esto es un análisis económico cuando tú le dices rendimiento a la empresa ya a él le figura esta situación ¿no? entonces si alguien se enferma tienes para mantenerle esto vas a exigirle más a menos trabajadores o vas a tener que contratar reemplazos y eso significa costos para ti mejor invertimos en prevención que invertir en accidentes o invertir en la recuperación de los trabajadores hay que invertir en la prevención es algo muy claro cuando decimos dentro de la parte laboral y lo que le decimos a las personas es lo siguiente la mamá te compra una chompa una chompa por 20 soles porque está cambiando el clima porque está haciendo frío porque no te quiere que no te resfríes porque ella ya vio que llevarte al médico cuesta 20 soles comprarte la receta cuesta 20 soles más que faltara su trabajo por llevarte atenderte son 20 soles más ese día no le van a pagar esos 20 soles ella lo está perdiendo y si tú no te sigues cuidando tu tiempo de recuperación va a ser mayor y va a llegar a un punto en que no puede quedarse a cuidarte y va a tener que pedirle el apoyo al familiar y va a tener que generar una crisis situacional en ella decirle papá mamá suegro suegra cuñado amigo no sé cuídame a mi hijo que está mal pero tú dijiste que tú podías hablar si me equivoqué por no llegar a todo esto y eso es un costo más todavía por no llegar a todo esto de un costo económico un costo de crisis situacional y todo te compró la chompa ella invirtió en prevención para que tú no te enfermes para que tú no tengas un proceso largo de recuperación y no generes mayores gastos en un ejemplo tan simple ahora tenemos que eso maximizarlo y llevarlo a la empresa pero por eso es importante que nosotros empezamos empecemos a conocer la realidad de la empresa empecemos a conocer cuáles de repente no hay accidentes de repente no hay este descansos médicos no de repente no hay y estamos en un lugar perfecto pero siempre hay que informar ver cuántas atenciones hay cuántas presentaciones de descanso médico no hay que evaluar las tasas como hemos revisado también acá hay otro ¿no? la seguridad y salud en el trabajo si no hay la presencia de estos va a generar bajas por enfermedad invalidez accidentes mortales va a generar compensaciones costos que no se consideran que son las compensaciones los daños las responsabilidades si no hay inversiones en acciones de gestión la empresa su rendimiento de la empresa va a disminuir su productividad su eficiencia su calidad su imagen de la empresa va a verse afectada son los efectos económicos de la seguridad y salud en el trabajo ¿no? entonces quiere decir que si va a haber un desarrollo pero esto tiene que demostrarse ¿no? en forma de capacitaciones prevenciones personal feliz personal orientado capacitado mejorando ciertas situaciones va a haber mejores rendimientos mejores evaluaciones hablábamos de ciclos de mejora tenemos que prepararnos seleccionar variables o indicadores ¿no? seleccionar dónde están los datos que tenemos a qué lugar nos debemos enfocar y esto selección de variables indicadores después vamos a buscar los datos ¿no? después vamos a hacer cálculos interpretarnos nuestros resultados y perfeccionamiento de estos datos esto es el ciclo de mejora las cinco etapas de un análisis económico ¿qué tanto va a impactar? ¿no? ¿cuántos descansos médicos al año se han presentado? ¿cuánto de pérdida eso ha sido generado para la empresa? ¿cuánto es el valor de hora hombre? ¿no? el valor de hora hombre todo eso afecta como les dije o sea que una persona te lleve tu mamá te lleve es una pérdida económica para ella lo mismo tenemos que ver si es que alguno de los trabajadores se lesiona por no haber cambiado algo hace la inversión hace la investigación por poner una rampa poner una estola ¿no? que es para poder lo que le comenté llamamos una estoca que es lo que llevamos un pato en vez de estar cargando uno a uno que se lesiona en la espalda esta rampa esta máquina va a servir para mejorar el trabajo para que antes llevaban uno a uno y se lesionaban la espalda por mala carga ahora la van a llevar en una estoca y va a disminuir y va a aumentar la cantidad de producción de parte del trabajador pero eso tiene que ser evidenciado ¿no? documentado informado ¿no? también hay un estudio en la unidad de posgrado de las de ciencias contables en la universidad de San Marcos del año 2016 ¿no? que nos habla de la incidencia de un presupuesto de seguridad y salud ocupacional en los costos y en los gastos es importante leer esta situación porque muchos de nosotros a veces cometemos gastos ¿no? gastos que a veces puede afectar ¿no? la gerencia realizó pequeñas inversiones en materias de seguridad y salud ocupacional si bien es cierto no asignan un presupuesto para este concepto en específico si hay una constante preocupación por alinearse a la ley de salud y seguridad en el trabajo esto es lo que nos indica ese trabajo ¿no? que va de la mano ¿cuáles son los requisitos mínimos? siempre nosotros ¿cuáles son los requisitos mínimos? lo mínimo que debo presentar para que no me llame la atención es una fila ¿no? en el Perú se conoce que abunda la informalidad también están las empresas que siendo formales que siendo formales como el caso de la empresa estudiada en ese momento que lo pueden revisar en este estudio lo pueden googlear ¿no? o cuando les llegue la imagen ingresan este de acá y los va a direccionar directamente al programa ese nos dice en el caso de la empresa estudiada no llega a cumplir con todas las exigencias este es el este es el estudio ¿no? incidencia de un presupuesto de seguridad la incidencia de impuesto de seguridad ya lo pueden descargar y lo pueden leer tranquilamente ¿no? del año 2016 es muy bonito a mí me ha gustado entonces este por eso yo lo recomiendo que ustedes lo revisen siempre es importante tener otra perspectiva ¿no? dice no llega a cumplir con todas las exigencias de salud y seguridad en las actividades laborales y solo toman algunas acciones cuando son observados por el Ministerio de Trabajo ¿no? uno de los principales pasos que debe seguir la empresa es establecer una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo en el cual se evidencie el compromiso de la alta dirección en la toma de medidas preventivas para minimizar la probabilidad que ocurran accidentes y o enfermedades ocupacionales entonces esto les va a ayudar a ustedes esta perspectiva de este trabajo para que ustedes más o menos vean qué cosa es lo que ella ha recopilado para poder llegar a esa situación ¿no? porque la inversión en salud ¿qué pasa o qué hacer en caso en qué hacer si el trabajador no quiere colaborar? recordar que la normativa en salud y seguridad está indicado que el trabajador debe cumplir con todo lo encomendado en el reglamento interno de seguridad y lo que está al no incumplirlo es una falta grave eso está incluido en el reglamento y en el reglamento de la empresa menciona que todo lo relacionado a seguridad es obligatorio es obligatorio y es aplicable el tema de sanción grave o falta grave lo cual puede llegar hasta ciertos puntos como motivo de despido pero evitándonos ese tema administrativo siempre es recomendar llamada de atención memorándum informe administración para que todo esté documentado y no tengan problemas el trabajador porque hay no solamente lo que mencionamos acá en el tema de una falta de responsabilidad por parte del empleador sino también existe en el Perú una falta de cultura en seguridad y salud y eso es lo que vemos con un simple hecho el uso de las mascarillas hoy por hoy muchas personas no respetan el uso correcto de las mascarillas no respetan el distanciamiento social ves a parejas abrazándose en la vía pública hoy por hoy uno con mascarilla el otro sin mascarilla vemos irresponsabilidades sociales y que ha causado la muerte por estar en reuniones ¿no? por abuso de bebidas alcohólicas ¿no? entonces tenemos que ver bien con esa consideración nosotros debemos buscar primero la orientación capacitación concientización y para eso tienes el apoyo de tus órganos sindicales que todo trabajador tiene que decir Néstor no se realiza la acción así Néstor ponte el equipo de protección personal que te han dado Néstor haz esto el protocolo los protocolos que para esto debe existir protocolos y procedimientos para cada una de las actividades que nosotros desempeñamos ¿no? para cada una de las actividades que desempeñamos y si no existen es responsabilidad del área de seguridad y salud generarlas basadas en la normativa obviamente basadas en la normativa ¿ya? entonces esto es esto se da cuando el trabajador firma un contrato y se le capacita para cada de las actividades él debe de cumplir esas actividades de acuerdo a los protocolos que ya han sido establecidos firmados y aprobados ya sea por el supervisor de seguridad en menos de 20 trabajadores y más de 20 trabajadores aprobados por el comité de seguridad y salud en el trabajo en conclusión la normativa es clara relacionada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo las competencias que deben contar los profesionales a cargo de seguridad y salud en el trabajo el sistema de gestión es multisectorial utilizando la herramienta de análisis económico permite sustentar un presupuesto adecuado para el cumplimiento de un plan anual de trabajo porque muchos de nosotros ¿no? muchos de nosotros nos dicen que no este no es exigible me ha pasado bueno yo he tenido la este yo vengo trabajando en salud y seguridad ocupacional los últimos 12 años ¿no? antes de la normativa cuando venían trabajando con el decreto 009 y algunas normativas internacionales pero alguno de mis colegas llegas a un trabajo una institución que te contratan como miembro o parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo y te dice ya preséntame tu plan de trabajo la empresa no te dice cuáles son tus labores o funciones simplemente te dice preséntame tu plan de trabajo entonces tú tienes que saber y presentarle un plan de trabajo y aprovechando esta situación tienes que decirle cuáles son las actividades y cuáles son los presupuestos que tienes que hacer incluidos no está consciente ni siquiera cuáles son los equipos de protección personal que debe tener el área de seguridad y eso la normativa actual para el tema del plan COVID la 448 establece incluye las los equipos de protección personal que profesional debe ser de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenemos hay normativas que son mucho más claras que otras por eso es importante nosotros esta revisión cuando hablamos de primacía de la realidad no damos una recomendación la realidad y la recomendación sin embargo el desinterés y falta de cultura de seguridad de empresarios peruanos que solo buscan el cumplimiento mínimo de la ley anteponiendo la operativa y la producción antes que la seguridad y la salud de los trabajadores es ahí donde los encargados del sistema de gestión deben poner énfasis en la utilización de herramientas para lograr concientizar a los líderes en base a información puntual y oportuna hay que recordar que no importando que seamos un supervisor de seguridad yo me he desempeñado como tal en una empresa alimentaria entonces ahí le tienes que informar al gerente al administrador cuáles son las condiciones que deben de cumplir cuáles son las herramientas que deben hacer ¿no? se han identificado peligros y que tienen que haber acciones de control frente a esos peligros y debes hacerle seguimiento para esa situación y si hay trabajadores que son reunentes al cambio que no quieren cambiar que no quieren tener su reunión de cinco minutos que no quieren utilizar equipos de protección personal primero concientizarnos que son los lo que hablamos al inicio de todo esto que son los actos porque vamos a encontrar que esto es un acto inseguro tenemos que generar las acciones correctivas para el trabajador quizás sea desconocimiento quizás tenemos que capacitarlo pedir que si de repente él muestra ser reunente a no realizar la actividad a no hacer como se está pidiendo solicitarle que el líder de una capacitación general específica de ese procedimiento nuevo y que todos firmen ese proceso y ese es el compromiso que nos dice que todos deben de cumplirlo los procedimientos pueden ser propensos al cambio a la mejora si es que no hemos visto esto si se ve necesario ese cambio entonces es importante para todos nosotros poder hacer ese tipo de cosas encontrar las referencias de todos los documentos realizados el día de hoy en esta pequeña presentación lo que nos habla esto es en relación a salud ocupacional porque de repente muchos de ustedes son personales salud son enfermeros son técnicos son personal que van a apoyar al sector de salud ocupacional o de repente también vamos a apoyar como supervisor de seguridad como inspector de seguridad ¿no? supervisor al área de seguridad ¿no? pero siempre es importante qué hacer en esta situación qué hacer cómo mencionar cómo hacerlo entonces esta le les va a servir como referencia para que ustedes lean y profundicen porque no solamente es la 29783 son otros estudios en los cuales pueden ayudarnos nosotros no somos las primeras personas que hemos estado expuestos a esto ¿ya? ya quiero compartir con ustedes este pequeño videíto me van a ver si se están escuchando ustedes me dicen si pueden escuchar a ver si hay algún ratito bienvenidos al programa soy Maitriz y Zaraman todos hemos ignorado alguna vez las consignas de seguridad y salud en la carretera o en la cocina de nuestros trabajos y estas juegan un papel importante en nuestro crecimiento económico en este capítulo iremos a España para entender la economía que está detrás de la salud y la seguridad y visitaremos la agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo más conocida como OSA después dejaremos a Bélgica para ver como las empresas y empleados innovan para asegurarse de que están no solo físicamente sino también mentalmente preparados para trabajar en estos tiempos tan exigentes el objetivo es evitar que dejemos el trabajo o cojamos bajas por enfermedad por cuestiones laborales la salud y seguridad laboral aborda cuestiones sobre cómo adaptar el trabajo a nuestras capacidades y habilidades y cómo cuidar nuestras necesidades físicas que incluyen la del bienestar laboral ¿qué tiene esto que ver con economía y crecimiento? descubrámoslo Felipe el carnicero tiene 25 empleados que preparan unas especialidades cárnicas que han aportado valor a su empresa y la productividad de su negocio es alta no se ve nada el video chicos no se ve nada ya cuanto más vende más impuestos paga contribuyendo a un mayor crecimiento económico de su país pero Felipe no ha implementado la normativa de salud y seguridad porque cree que es demasiado cara en su empresa han comenzado a sucederse los accidentes y bajas entre un 2 y un 3% de sus empleados están de baja médica la productividad de Felipe ha caído y aún así tiene que pagar el sueldo a sus empleados las compensaciones y cubrir los costes médicos también tiene que reparar las máquinas estropeadas y formar a trabajadores de sustitución lo que también cuesta tiempo y dinero con menos productos que ofrecer muchos clientes han dejado de venir y la moral entre sus empleados ha caído provocando una menor productividad los trabajadores los trabajadores que están de baja médica han visto como su salario y su nivel de vida han bajado esto pone un peso sobre la familia y amigos que tienen que ayudarles los costes para la economía son mayores ya que los trabajadores necesitan apoyo financiero y tratamiento médico y los que están de baja una ayuda social y económica aún mayor tanto la sociedad como la economía ven un descenso de la productividad en negocios similares a los de Philip que llevan a un menor crecimiento económico en Europa se pierden alrededor de 83 millones de días de trabajo al año por los accidentes laborales tres cuartas partes de nosotros se tomarán un día libre pero casi un cuarto estarán más de un mes de baja también hay 367 millones de días perdidos por bajas médicas relacionadas con el trabajo lo que supone una gran pérdida de productividad financiado por el Fondo Social Europeo el nuevo marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo para el periodo 2014-2015 tiene como objetivo abordar los principales retos una población cada vez más envejecida una mayor implementación de la normativa y la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo nos vamos a Bilbao España donde se encuentra la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo para descubrir qué se puede hacer en esta materia los accidentes laborales en Europa suponen una pesada carga económica que aún es difícil de cuantificar se calcula que el coste en el año 2000 fue de 55.000 millones de euros y sigue siendo notable en la actualidad evitarlos tiene un sentido económico especialmente en sectores como el de la construcción donde los accidentes siguen teniendo un gran impacto esta industria acapara el 26% de todos los accidentes laborales en 2012 en España las cifras son preocupantes desgraciadamente en los años 2013 2014 y 2015 hemos empeorado un poco pues estamos hablando de un índice de incidencia que se había acercado a los 5.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores y que los últimos datos apuntan a más de 6.500 alrededor de 2.500 millones y medio de personas sufrieron accidentes laborales graves en Europa en 2012 y hubo más de 3.500 mortales esto significa que ha habido una media de 2 muertes por cada 100.000 empleados las variaciones dependiendo del país son considerables van desde 5 en Polonia a menos de una en países como Alemania Dinamarca y Países Bajos varios estudios han probado que los accidentes laborales y las enfermedades relacionadas con el trabajo pueden afectar al resultado económico de las empresas y también a la economía de un país nos encontramos con la directora de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en Bilbao Muchos de los países europeos tienen su propia metodología para calcular los costes por ejemplo Alemania su cálculo es que la falta de cuidado en la seguridad y salud laboral conlleva pérdidas de cerca de 90.000 millones de euros lo que significa más o menos un 3% del PIB se estima que la pérdida global del PIB ligada a los accidentes y enfermedades laborales es de un 4% en Europa esta podría oscilar entre un 2,6% y un 3,8% los estudios demuestran que la salud y seguridad laboral no tendría que verse simplemente como un coste invertir un euro en bienestar en el trabajo puede generar un retorno de 2,2 euros en Bilbao esta obra está supervisada por la empresa pública Bisesa la responsable territorial de seguridad y salud nos explica cuáles son los beneficios de invertir en prevención para esta obra los costes estimados en seguridad y salud son de unos 238.900 euros la duración de la obra va a ser dos años las medidas de seguridad a aplicar producirían una reducción de la probabilidad de los accidentes de trabajo y una reducción de la probabilidad de sanciones y de paralización de la producción por ejemplo en esta obra los costes de paralización se estiman en unos 3.500 euros diarios la legislación europea ofrece un marco vinculante pero su implementación difiere de un país a otro del sector y del tamaño de la empresa las dificultades que encontramos en España reflejan las de otros muchos países las empresas pequeñas que forman gran parte del tejido empresarial de España no tienen un departamento de prevención de riesgos esto conlleva al no tener personal especializado en prevención de riesgos laborales muchas veces al no tener conocimiento de las medidas preventivas a aplicar además de los accidentes se cree que la exposición a sustancias peligrosas en el trabajo contribuye significativamente a la mortalidad por enfermedades cancerígenas se ha estimado que esta causa provocó 152.000 muertes en el año 2000 los efectos negativos potenciales incluyen costosas jubilaciones anticipadas perdida de personal cualificado altos costes médicos y primas de seguros se calcula que el cáncer ocupacional supone casi el 1% del PIB en el Reino Unido más de un 8,6% de trabajadores en la UE han dado partes por problemas de salud relacionados con el trabajo en los últimos 12 meses esto supone aproximadamente 23 millones de personas lo más recurrente son trastornos musculoesqueléticos seguidos por el estrés la depresión o la ansiedad viendo a esta gente paseando nunca imaginaríamos que los problemas de salud mental son la causa de que uno de cada cinco trabajadores en Europa dejen o cambien de trabajo además cuesta a las empresas el doble que una simple baja por enfermedad y cinco veces más que los accidentes también supone un gasto de 240.000 millones de euros al año un 43% por el coste de los tratamientos médicos y un 57% por la pérdida de productividad Mónica Pina ha ido hasta Bélgica para ver qué hacen tanto los empleados como las empresas por nuestro bienestar general El estrés laboral y los riesgos psicosociales son responsables de casi la mitad de los días de trabajo perdidos cada año El absentismo debido al estrés la depresión y el agotamiento aumenta en Europa y es la segunda razón por la que los trabajadores faltan al trabajo más de tres días seguidos Nuestras oficinas parecen ser lugares mucho más complicados de lo que imaginamos Las situaciones de estrés son múltiples en un puesto que es muy variado Puede haber situaciones de estrés debido a las constantes llamadas telefónicas por ayudar a los clientes o colegas Hay que gestionar al mismo tiempo todas las cosas que hay que hacer y la lista de tareas no hace más que aumentar la principal dificultad para hacer frente a los riesgos psicosociales en el puesto de trabajo es porque estas cuestiones son a un tabú en el 30% de las empresas europeas Cuanto mayor es la dimensión comercial de la compañía más cuesta hablar abiertamente del problema Chicos Chicos, terminemos de ver esto Nosotros tenemos que darlo siguiente Cuando nosotros identificamos primero ya les he dicho los costos cuántas personas enfermas hay cuántas atenciones hay cuántos cambios de puesto laboral hay Esto nos va a afectar a nosotros y cada uno de nuestros puestos laborales Esa información se tiene que producir en temas de costo para poder sustentar nuestros beneficios Este video les va a ayudar a ustedes para más o menos que tengan una idea con relación a los porcentajes que nosotros vamos a mantener ¿Ya? Eso sería todo el día de hoy ¿Ya? Para que puedan ustedes estar manejando la información de forma completa Ahí tienen al final del PPT el link donde pueden volver a ver este video completo para que ustedes puedan seguir revisando las cosas ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes el día de hoy Ya, nos estamos viendo la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!